Ayer anunció la CUNSA que iban a reperfilar la deuda con el FMI. ¿Reperfilar? Dijimos todos. ¿Qué palabra? Inventaron, trajeron otra palabra. Entonces, alguno tuvo la picardía de decir, ¿qué quiere decir reperfilar? Ponemos en Google, por ejemplo, buscamos la palabra reperfilar deuda. ¿Y qué aparece? A ver. Ah, megacanje. O sea, vos pones en Google reperfilar deuda y te dice, quizás quisiste decir megacanje. Para quienes no se acuerdan, el megacanje fue el prolegómeno del desastre del año 2001. Hoy la situación económica no es igual a la del 2001. Hay otras características, hay otro tipo de reservas. Está en otra situación la argentina que la de diciembre del 2001. Pero lo que anunció ayer Hernán Lacunza, este reperfilar la deuda, vio lo que dice, no me diga canje. Tienen que hacer una suerte de reformular la forma en la cual se van a canjear los bonos que tienen los acreedores. Bueno, todo esto que estaba planteado para dar tranquilidad, Lacunza anunció también que iban a enviar un proyecto de ley sobre la extensión voluntaria de los plazos de la deuda, para algunos de los acreedores, extensión voluntaria, y quieren que el Congreso vote eso. Ahora, busca la complicidad de todos aquellos a los cuales nunca lo consultaron, porque nunca enviaron el acuerdo con el FMI al Congreso, por ejemplo. Esa toma de deuda gigantesca que tuvo Macri y su banda de saqueadores con el FMI comprometiendo la vida de varias generaciones, de argentinas y argentinos, no la pasaron por el Congreso, no la pusieron a debate en la sociedad. Ah, tomaron la decisión y allá fueron. Ahora, parece que la culpa es de todos, la responsabilidad es de todos, y hay que llevar al Congreso esa situación. Bueno, la verdad es que después de los anuncios del ministro Hernán Lacunza, luego de las palabras de algunos integrantes del FMI, están internacionales diciendo, bueno, vamos a evaluar qué es lo que sucede, vamos a considerar la posibilidad de refinanciar esto. La verdad es que la respuesta de los mercados no fue para nada alentadora. Hoy el dólar siguió subiendo. Ahora estaba en 61 pesos, está arriba de 60 pesos, 61, 61 y pico, llegó a 62, estaba en 62, no sé en este instante a cuánto está. El riesgo país, batido todos los récords, no hay respuesta para una situación económica que uno la traduce en números, en esta información que estamos compartiendo en este momento, pero que en rigor de verdad lo que genera es más pobreza, más dolor, más tristeza. Y por supuesto que no es hoy que se ve el impacto de la suba del dólar de ayer y de hoy. No, no, pero se ve la semana que viene. La inflación ya se sabe que para fin de año va a llegar por lo menos al 60% anual. Argentina está al borde de una situación similar a la de la cesación de pagos. No hay un default porque hay un default encubierto, solo sostenido los pagos por la inyección de dinero que viene del FMI que ya está poniéndose en duda la continuidad del mismo. En lo que va de agosto se fugaron de la Argentina 11.000 millones de dólares. Se fueron 11.000 millones de dólares sobre una reserva de 65.000, aproximadamente, se fueron 11.000. En esos 50.000 millones de dólares que está quedando, que podría ser una buena reserva, hay que tener en cuenta la moneda china, hay que tener en cuenta los depósitos que aún están en el sistema bancario, que esos no se pueden tocar. La situación es crítica, la situación es crítica.